Hola mi gente, hola mi gente, soy yo, Marco Antonio Solí, a la República Dominicana, adiós República Dominicana. Les resté a toda la gente de la República Dominicana que vamos a apoyar a Ricardo Capellán, el clásico del humor. Apoyalo en su canal de YouTube, a suscribirse todo el mundo para apoyar lo que es mi amigo Ricardo Capellán, el clásico del humor. Ese muchacho trabaja mucho, tiene buena parodia, tiene muchos temas de acción, tiene lo que es drama, suspenso. ¡Wow! Ese muchacho está trabajando de verdad. Así que a ti, a ti, a ti y a ti que me estás mirando en este momento, te retero que apoya a Ricardo Capellán, el clásico del humor. Suscríbete a su canal de YouTube, como yo lo hice. Así que a todo el mundo, cuento con ustedes para que lo apoyen. Hasta la vida, te extraño más que nunca y no sé qué hacer.